¡Hey chicos! Buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Carlos, estoy Carlos Roy de Zaragoza y hoy voy a enseñar una rutica de cura bastante guapa hasta ahora en febrero no está para muchos cohetes ahora mismo estamos en la población de Ayerbe, provincia de Huesca como veis ahí en la torre del reloj, más bonita que está aquí y de verdad ser fiestas hace poco o... bueno, no, no quitan ni la luz de la Navidad todavía ¡Oh! ¡Ostia que esto se lo toma con filosofía de embrandeón! ¡Ya ha sido eso para el año que viene! ¡Tal! Tenemos acompañado de atrás al señor Pedrito que me lo he encontrado, se ha ido a hacer una ruta solitaria porque se me ocurrió salir de la moto cuando salí de clase y pues por casualidad de la vida me lo he encontrado y he ido a buscar también y ha sido en plan de, vale, qué guay, qué puta casualidad de la Funky Life y bueno, vamos a... esto es un poco rollito hasta que empiega las curvas pues es un tramo un poco tal, un poco recto, ya un par de curvitas así bajadas y luego, se estrecha la carretera y viene lo bueno me ha dicho mi amigo Cristian, saludos Cristian, que seguro que me ves que la semana pasada pasó por el coche por esta carretería está lleno de desprendimientos y tal es normal porque la semana pasada hubo muchas lluvias, nieves y tal y normal que con el deshielo se haya producido desprendimientos esperemos que esté limpia después de una semana guadarraíle, correcto, lo habéis visto, ¿no? eh, cola de pez guadarraí, ilegal, cola de pez y así en Aragón tenemos a puñados como dije en mi motoblog anterior el 2 de abril, haremos una manifestación por, en realidad, si había, consiste en una parte de eso de que no existan guadarraíles asesinos que haya pintura antidepizante, etc. y aquí nos pone peligro de gravilla con lo cual me satisface de tener que ir más malento que el copón ves, gravilla ponen parches de mierda se levanta con los camiones y producen gravilla como podéis ver ahí, todo lleno de gravilla es que es acojonante tú, mira, mira todo lleno de gravilla por el acero deciros que hace un día cojo uno pasillo de febrero está pegando el sol así que más bien que pa' qué ves, ahí tenemos otra cola de pez ¿qué puede ser la cola de pez? pues que me consipata con él y pueda atravesar otra cola de pez esto me parece una pescadería con tantas con tantas colores de pez, macho aquí piensa lo bueno, estas cruas enlazadas izquierda, derecha, izquierda y estas que serían un... hola piedra venga, al chato, al piedra, tú juhu juhu doy pedro, pero tú hijo de puta aquí hacen descenso de reptil hacen tarde puenting 3.0 por los... personas autorizadas coño, pasa de 40 a 50 esta curva de recomendación tócate los cojones, Manuel culmita izquierda, derecha, izquierda que se cierra aquí el fuego que está sombreado está perfecto un poco de humedad, tampoco es una exageración pero la zona de humedad con mucho cuidado y ahora llegaremos a... otro pueblecito que también es muy chulo que es Murillo de Gallego que tenemos una vista perfecta de los mayos de rilo como podéis observar, ahí están los mayos de rilo son estas... esas tres montañitas que veis donde hacen escalada no sé cómo lo hacen porque es una pared lisa o sea, apenas tiene el disco para arrasar pero ahí tenéis a los muchachos cómo manejar estamos en Murillo como he dicho ahí está la iglesia y aquí unos badenes bastante chulos que no está limitada a su velocidad supuestamente se puede ir a 50 pero me da a mí que no aquí han puesto un puente peatonal para poder cruzar ya que el puente es estrecho de la calzada ahí está limpia vamos a hacer aquí un poco la suciedad que digamos pues si no nos dejamos las suspensores coño aquí otro bachecito este está un poco más rebajado y ahora también empieza otra carretera bastante guapa como veis ahí están los mayos de rilo es el pueblecito precioso que tiene un refugio que se almuerza de puta madre pero de puta madre y oí, las paredes del mayo de rilo es el donde escalan que es el de la derecha o sea, vemos aquí los compañeros una vez moví una KTM creo que era una duque, una super duque y lo que veis al fondo con herradura son los puentes ferroviarias por ahí pasó la línea ferroviaria se la gozaba a comprar en estos momentos se está intentando hacer la reapertura de... la verdad es que esta zona la dejaría con un té turístico entre Ayerbe y Jaca porque es una zona muy muy bonita o sea, es que pasas por la... por la... por lo... de ojo de los mayos de rilo es que es una vistas preciosas esta curuita es fetén cuando está ahí, ¿ves? ¿ves como la curuita está humeda? no hay que fiarse nunca porque... ja fíjate tú de... de las curuitas y aquí en un vídeo que puse anterior ruta por el Pirineo Aragonés en esta curva aquí había gravilla y no hubiera fui al suelo de puto milar y aquí lo mejor que gozada esto es un pantano de reserva de agua y aquí tenemos el cruce de Danzánigo donde está el camping de Danzánigo un camping motero aquí en este canal voy a hablar mucho de rutas y de almuerzo y es que estas cosas son muy importantes de la ruta motera el almuerzo y las curvas una buena combinación de ellas hace que el día sea... perfecto ¿o no, chicos? decídmelo en los comentarios y si opináis como ya he dicho un vídeo que dice del Malibuang eh... el Pirineo me tiene enamorado o sea, ese color verdoso... intenso que tiene en primavera vera no es... vale, eh... va a haber aquí obras con semáforo 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 en rojo se nos van a enfriar las ruedas, tú jajaja se nos van a enfriar las ruedas semáforo 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 ¿eh? pues no sé ya nos pintarán jajaja se va a estar en rojo, creo por la mano jajaja por la mano por la mano, para mis sombras ya eso que están haciendo algo por aquí una leña con la cual están cortando los árboles de los lados wow, esta curva es muy bonita cuando... cuando está seca, vamos, realmente bueno, me fío, pues... con el puto semáforo pues... ahí estamos perfecto con las peras de mitad de la carretera, tú cotale los cojones no sé si... no sé si iréis el ruido de los tubos de escase, pero... que gozada cuando... cuando suelto el gas el... ¿no se veis? oh... que gozadito, nene opa, de ahí... en esta curva, está muy guapa, que creo que está seca oh... oh, está seca está seca, hay que aprovechar, hay que aprovechar, mira hay que aprovechar, que está seca oh... lo de hecho de que está seca, tú oh... las... las... las mejores curvas de toda... la carretera y limpiazú y le ha dicho el chico ahora cuando bajemos, pararemos el piquenique que hay bajando el puerto y ya... ya dejaremos... dejaremos grabar porque ya lo demás no... no es bonito así que espero que haya disfrutado de esta... rutita dale like si os ha encantado suscribiros si no lo estáis a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto